Soy Vivian y me gusta vivir en grande. ¡Wow! ¡Hola! Una vez más, seré la más grande, pero en el escenario de la Academia Kit Plaga. Y esta sería la primera vez que Vivian estará sentenciada. ¿Qué te pasó en la consulta? Estás empezando a hacer cosas que decían no se tienen que hacer. Estás perdiendo fuerza. Estaba en el verso, estabas distraída. Que mucha gente dice que estás confiada. Yo no estaba confiada, o sea, estaba como distraída. Pues ese no es un pretexto. El maestro Kiko me dijo que mis dos actuaciones pasadas eran un grave error. No te enfoques en cosas que estén en un pasado. Me comprometo a hacerlo mejor. Te dieron la canción, Vivian. Es tu oportunidad para recuperar a la Vivian. ¿Qué necesitamos? Sentir la canción. Sentir la canción. Pero te has ido diluyendo. Necesito que regreses. ¿Sabes, Vivian? La semana pasada Lola Cortés te dijo que quería que regresara Vivian. Yo quiero saber, Vivian, ¿ya está de regreso en la Academia? Sí, como me dijo la vez pasada que se quedó dormida, dormida ya en la casa de la Academia. Esta vez despertó y está aquí con ustedes. ¿Sabes? Todos los seres humanos tenemos buenos días, días regulares, días no tan buenos. Todos cometemos errores. Eso es algo que sucede. Y también sé que todos quieren que tú brilles en el escenario. Entonces, todos te van a decir siempre lo que sea mejor para ti. Tú tendrás que ver de todo eso cómo lo conviertes en arte, lo conviertes en música. ¿Vienes con todo? Con todo. ¿Segura? Sí. Venga, yo te quiero escuchar. Yo sé que el público también. Así es que los dejamos con Vivian Maesa, la representante de Querétaro. ¿Qué nos canta? Caruso. Un tema de Lucio D'A. Donde brillan los mares y sopla fuerte el viento En un viejo balcón frente al golfo de Sorrento Un hombre abraza a una mujer sin contener el llanto Se despide una vez más y vuelve a empezar el canto Te quiero tanto amor Te quiero tanto amor Y tú lo sabes bien En la vista de este amor Hoy sonar más que nunca Tus palabras Te quiero tanto amor Te quiero tanto y tú lo sabes bien En la vista de amar Hoy sonar más que nunca Tus palabras ¡Wow! Viene con todo Vivian esta noche Con este gran tema En un gran talento como ella Luis Coronel no lo puede creer Vivian Estoy impresionado la verdad Por ver que la semana pasada Estuviste muy confiada Pero los maestros te supieron enseñar Cómo manejar la confianza en el escenario Perdón Les quiero agradecer muchísimo a todos mis maestros Porque creo que Esa llamadita de atención me sirvió muchísimo Gracias Eso, eso, eso Estos nervios que tienes Se arman adrenalina Y en esa adrenalina que tienes Se arma en pasión que le tienes al escenario A lo que haces En ser una gran cantante En tener una voz tan impresionante Lo haces muy bien Vivian Muchas felicidades Muchas gracias Muy bien Lola Cortés Pues la verdad es que esta noche muy bien Me gustó muchísimo Gracias No me enloqueció No Puedes dar mucho más Porque hemos visto cosas de ti Pero ya estás en el camino Y exactamente Ya no la dejaste dormida Esta Vivian ahí Que estaba en la academia No No, regresó Te tenemos de vuelta Y me da muchísimo gusto Muchas gracias ¡Bienvenidos! Alicia, ¿qué te parece? Muy bien Hermosita ¿Ves? Estoy nerviosa Ya Eso es parte de lo que uno De los procesos de un artista Aunque ya tengas muchas tablas Vas a estar nervioso Vas a estar inseguro Pero hay que buscar Dentro de cada uno Pues la fortaleza Y cómo manejarlos Pero también Necesitas aprender A entrar al reto Yo creo que debes de cantar canciones Donde te muevas Y donde Hagas otro tipo de cosas Donde también bailes Estás jovencita Estás muy guapa Hermosa Entonces Ay, gracias Que entren como reto No 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 tengas miedo No va a pasar nada Tienes una gran voz Lo demás lo vas a ir aprendiendo O sea Que todo muy bien Tienes una gran voz Muchas gracias Alicia Pues le das botón y llave A Vivian Yo le doy Botón y llave rápido Porque hable mucho Botón y llave Muchas gracias Luis Coronel Le das a Vivian Botón y llave Para el candado Del cofre mágico Que tiene la gran sorpresa Esta noche Claro que sí Botón y llave Para Vivian Lola Lúcete Es tu momento Botón y llave Mira Ahorita Estás en tu zona De confort Por eso lo hiciste bien Ve por lo que no puedes hacer Lo que no te está saliendo Pero Bye Claro Botón verde Con llave para Vivian Tres llaves para ti Para ver si es la llave Que abrirá El cofre mágico Esta noche Muchas felicidades A celebrar Vamos Ha regresado Confío mucho en ti Mami Creo en ti Creo en ti Regresamos Mami Mami